Es el día grande de presentación de nuestras selecciones, las que van a competir representando a la UPV, aquellos deportistas y deportistas que participarán en el Campeonato Autonómico y en el Campeonato de España y los elegidos, los que consigan medalla en los Campeonatos de Europa Universitarios, pues la presentación al rector y a nuestro vicerrector. Hemos tenido unos resultados notablemente mejores que los años anteriores. También, bueno, pues somos una universidad muy dinámica, muy activa y los alumnos están para estudiar y para hacer deporte. Estamos acostumbrados a jugar al rugby 15, que hay más personas y tal en el campo. Jugar al rugby 7, que solo son 7 con las mismas dimensiones de campo, pues como que tienes que conocer más a la jugadora, a tu compañera y, no sé, nos hace como estar más unidas. Creo que tenemos un grupo donde podemos ser un poco la sorpresa, yo quiero apelar a ello y el objetivo, a priori, es llegar a la final cada uno. La verdad es que ha entrado muchísima gente nueva. Prácticamente del año pasado solo quedamos 4 o 5 jugadores y han entrado 10 o 12 jugadores más nuevas. Eso es una mica de dificultad para el primer partit, ya que nos tenemos que acostumbrar entre totes, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Todo lo que significa pues viatjar en el equipo, hacer pinya y todo eso que ha sido una experiencia nueva. хорошо. En el equipo, tengo un equipo que wilt dinheiro y elijo que me da equipmentSE. Esa es una cantidad de besoin, hacer pinya y el